Ahí estamos de regreso y para comprender mejor las cosas, bueno, hay que decir que esta semana se habló mucho de una marcha que se hizo el lunes en la ciudad de Verá como para pedir la continuidad, el apoyo a la fiesta nacional del inmigrante y para comprender mejor lo que fue ese tema, lo que es actualmente ese tema, lo tenemos a él. Vino Mariano Bachillard desde la redacción del diario El Territorio y esta es su columna de actualidad. Quiero decir que vine desde mi casa, pasé por la redacción pero vine desde mi casa. Ah, bueno, hubo, ¿eh? Un paso de la redacción hasta acá. Sí, 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 así que bueno, técnicamente tiene razón. Vos porque querés sonar muy sacrificado. Sí, también. Y porque tus pasos son largos, Mariano. Es más porque mi canción favorita es Sacrifice de Elton John también, aunque la letra dice que no es un sacrificio, así que... Mejor no la usemos, estamos entrando en caminos tortuosos. Caminos tortuosos son los que están recorriendo los integrantes de la Federación de Colectividades que a su vez representan a muchísima gente que se siente identificada con la fiesta nacional del inmigrante que se realiza en septiembre de cada año, que en este 2016 ya tiene la confirmación de que se va a hacer, pero que se genera una duda respecto de su continuidad ¿Por qué? Porque uno de los predios que se utiliza, lendante al Parque de las Naciones, corre riesgos de ser, digamos, tomado o embargado a fin de pagar una cuantiosa deuda por una indemnización que debe la Federación de Colectividades a una empresa privada que fue la que realizó mejoras en esos galpones en los que se hizo y se hace habitualmente la feria comercial y que ahora reclama una deuda de 3 millones de pesos por estas mejoras Vamos a poner en claro por qué se hizo esta marcha del lunes último en el cual alrededor de medio millar de personas se concentró frente a la iglesia San Antonio de Padua y de allí realizó una marcha para defender la fiesta en sí, para defender la propiedad de la Federación de Colectividades y por qué no, para defender una de las actividades más importantes de la provincia sin dudas la que más caló hondo en la sociedad obereña y que tiene una repercusión tanto nacional como internacional La historia data de mucho tiempo atrás cuando la empresa Arkev, propiedad de quien fuera por tres periodos intendente de Oberá Evaldo Rindfleisch, conocido como Tito capaz que le decían Tito porque decir Rindfleisch es un poco complicado de pronunciar Bueno, esta empresa realizó mejoras y tuvo la concesión de los galpones el único predio que estaba a nombre de la Federación de Colectividades como decíamos, cercano allí al anfiteatro del Parque de las Naciones Cumplido el periodo de la concesión, que venció en 2007 el acuerdo indicaba que la empresa se retiraba del lugar como lo hizo, la Federación volvía a tomar posesión del lugar pero tenía que abonar una indemnización por los trabajos que se hicieron por las mejoras no hubo un acuerdo sobre los montos que deberían abonar los integrantes de las colectividades a esta empresa Arkev y la cuestión se judicializó la situación fue pasando diversas instancias no hubo ningún acuerdo la Federación fue apelando una y otra vez este fallo porque lo consideraba injusto hasta que finalmente quedó firme tras la confirmación del Juzgado Civil y Comercial Número 2 de la capital del monte y ya no hay más instancias sobre las cuales pueda apoyarse la gente inmigrante de Obera para defender este predio en definitiva, ¿qué tiene que suceder? la Federación deberá abonar 3 millones de pesos que parece un monto muy elevado pero ya no lo puede apelar la cuestión es cómo hace frente a esta importante erogación que le corresponde por la decisión judicial la gente de la empresa Arkev habría pedido que se embargue el predio que pase a posesión de esta firma propiedad del ex intendente porque la Federación no cuenta con los fondos suficientes sabemos que es una fiesta multitudinaria que mueve muchísimo dinero pero estamos hablando de una entidad sin fines de lucro que lo recaudado lo utiliza para continuar mejorando las instalaciones y también para hacer frente a las cuestiones que hagan falta en la siguiente edición recibe además un importante aporte del Estado Provincial que dicho sea de paso ya se comprometió a dar una ayuda de un monto que no trascendió pero que sería elevado para la realización de esta fiesta como un apoyo, un incentivo a este evento que año a año reúne a miles y miles de personas de la provincia, del resto del país y de otros países del mundo no tiene cómo abonar entonces ¿qué propuso la Federación de Colectividades? afectar este predio como garantía de que le va a pagar a Arkep y cómo le va a pagar con un porcentaje de los beneficios del movimiento económico que genere la fiesta por periodo de 4, 5, 6 años lo que haga falta según las autoridades encabezadas por Enrique Forni la firma propiedad de Reinflage no aceptó estas condiciones porque quiere todo el dinero en efectivo exactamente y como la Federación no puede pagar ese dinero en efectivo porque no lo tiene no lo tiene es una asociación sin fines de lucro la Federación de Colectividades esta es una cuestión que si bien es legal y tiene su sustento no estamos hablando de dos privados que se pelean por una propiedad sino de una empresa una firma privada con la cuestión ética por allí de que es propiedad de quien fuera intendente y que inició en 2007 el litigio estando en la función pública contra una asociación civil que además de perseguir un fin social y cultural tiene una relevancia histórica presente y también futura para la sociedad obereña y para la sociedad misionera en definitiva la cuestión tiene estos avatares el Parque de las Naciones no está a nombre de la Federación no lo pueden embargar entonces pusieron el ojo en este predio desde la propia Federación ya se advirtió que no van a hacer lugar al pedido de traspasar la propiedad a cambio del fin de esta deuda porque consideran que está el monto inflado textualmente y además porque creen que el predio en cuestión supera ampliamente el valor de esta deuda reclamada la cuestión como decíamos deriva en que la continuidad de la fiesta del inmigrante si bien el Parque de las Naciones no se va a ver afectado si la importante feria comercial que se realiza en este predio también genera una preocupación y un planteamiento entre aquellos que colaboran año a año desinteresadamente y esto lo decía a antiguas autoridades de la Federación esta gente que pone el hombro que pone el trabajo el esfuerzo las ganas el tiempo y en muchos casos también dinero para que esta fiesta año tras año pueda concretarse ya se están planteando si es que tiene sentido seguir haciendo este trabajo desinteresado para que otra gente se lleve este dinero sin realizar demasiado esfuerzo la zona en cuestión es la que está al lado de lo que es el escenario mayor digamos no me acuerdo el nombre Norgus Jakob algo así era es ahí al lado son unos galpones que la empresa Arkeb tuvo en concesión durante un periodo de tiempo bueno si es periodo de tiempo perdón en la redundancia y en los cuales realizó mejoras que la federación debería haber compensado con un monto de enero sobre el cual nunca se alcanzó un acuerdo la cuestión judicializada además sabemos que lleva junto con la plata que tiene que recibir Arkeb por estas mejoras también las costas de un prolongadísimo proceso estamos hablando de nueve años atrás y la preocupación de la federación de colectividades entonces en septiembre se va a realizar la 37ma fiesta nacional del inmigrante en el parque de las naciones y también en este predio que está allí veremos en cuanto a su propiedad pero esto ha generado también todo este cuestionamiento que mencionábamos respecto de la continuidad de la viabilidad de seguir trabajando porque durante estos días en los que se hace la fiesta no se ve muchas veces el esfuerzo invisible de mucha gente que durante todo el año realiza obras pone el hombro hace gestiones se mueve dona su tiempo y también parte de su dinero para que los misioneros los argentinos y toda la gente de otro país que quiera venir así como vinieron en los últimos dos siglos inmigrantes de diversas partes del mundo de América de Europa de Asia y hasta también africanos puedan disfrutar de este evento así que veremos cómo continúan integrantes de las distintas colectividades se sumó al pueblo obereño cómo fue la convocatoria de la marcha piensan seguir participando asistiendo por lo pronto lo que se menciona además de las colectividades que veíamos en las imágenes que marcharon con sus trajes típicos o con indumentaria que los identifica también convocó a gente que no pertenece a las colectividades pero que sí siente como propia la fiesta y rechaza esta invasión judicial la cuestión tendrá seguramente diversas aristas pero ya con el apoyo de la gente la federación sabe que tiene un importante capital que es el humano el capital del respaldo cultural y social para seguir adelante con su proyecto y se espera algún tipo de intervención por parte del estado no sólo como decíamos en este apoyo económico sino también para interceder ante Arkep que evidentemente ha quedado mal vista delante de la sociedad dovereña y de la sociedad misionera no se puede resolver ofreciéndole ahí un lugarcito en el parque de las naciones a Tito Reinflich como para hacer la casa típica de Tito ponenle una cosa así al lado de la casa típica de tal o cual nación tal vez no sé y podría en ese lugar exponer su trabajo a lo largo de 12 años de estos 3 periodos en los cuales va a haber mucho tiene claro tiene y bueno y ahí cada uno de los obereños de los que lo votaron en estos 3 periodos y de los que no lo hicieron sacarán sus conclusiones respecto de cómo fue su gestión que fue cuestionada finalmente y que terminó con este juicio que lo deja mal parado al menos desde el punto de vista ético aunque el hombre salió a dar declaraciones dijo que él nunca quiso poner en riesgo la realización de la fiesta que él quiere llegar a un acuerdo aunque los hechos están demostrando otra cosa según la opinión de la gente de la Federación de Colectividades bueno Mariano Ochoa muchas gracias hasta la semana que viene y nosotros nos vemos en el próximo bloque nos queda un bloque más de este revirados así que no te muevas de ahí no te muevas más de este revirados no te muevas ¡Gracias!